Buenas tardes, vamos a tratar de hacer un tutorial para reparar un radiador de una Chevrolet Spin 1.8 que viene con tachos de plástico y que está descocido más o menos 20 centímetros y no tiene más reparación, hay que tirarlo, pero vamos a hacer el interno este sería el radiador en cuestión y está roto, vamos a tratar de hacer zoom lo más que se pueda ver lo más prolijito está roto en toda esta costura que ustedes están viendo pero esto está abierto, entonces tenemos que sellarlo de alguna manera ¿qué hicimos? hicimos cuatro agujeros, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá cuatro agujeros pasantes, cortamos alambre, ¿sí? ¿para qué? para meterlo en el radiador y poderlo ajustar para acercar el plástico con el aluminio pero antes de hacer eso, vamos a llenar toda la parte descocida con poxipol 10 minutos en lo posible tiene que ser del que no es transparente, que es más fuerte, ¿sí? estamos en la Argentina, por eso es poxipol, en otras partes, bueno, usarán otros pegamentos después que pongamos el poxipol y acerquemos las partes con el alambre lo que vamos a hacer es soldar, bueno, con la varillita de soldaplast que es una soldadura plástica muy resistente que en la Argentina, en algunos técnicos de refrigeración la usamos para soldar aluminio ya que el aluminio no aguanta mucha temperatura, esto calentando un poquito el aluminio se puede soldar, tenemos que disponer de una soldadora o algo que lo caliente lo podemos hacer en la cocina también, la calentamos un poquito y la vamos pasando y se va quedando y después arriba de eso, para reforzar como último medio, le vamos a poner poxilina y lo vamos a dejar secar un par de horas y se supone que después de eso va a quedar andando y listo para ahorrarse unos 4 mil pesos acá en la Argentina valor año 2019 bueno, ya limpiamos las partes con telas medril para sacarle todo el óxido que tenía le pasamos un trapito con tíner para desengrasar y ahora nos vamos a disponer a preparar el poxipol y una vez que preparemos el poxipol lo unimos y vamos a mostrarle cómo hacemos con el tema del alambre bueno, entonces vamos a preparar el poxipol bastante abundante para que nos alcance con unas partes iguales como les dije no tiene que ser el transparente porque esta es soldadura plástica pero es más resistente lo preparamos ustedes lo van a preparar con una paletita para que no arruinar un destornillador pero bueno yo en este caso voy a preparar con un destornillador y después lo voy a limpiar tengo un trapito con solvente cerca así que no hay problema lo mezclamos bien, mezcladito porque si no queda bien mezclado no va a funcionar ahí está una vez que lo mezclamos bien empezamos a rellenar con cuidado y que penetre bien en el lugar que precisamos que penetre tenemos que ser cuidadosos que no haya quedado ninguna parte de óxido nada de eso yo me tomé mi tiempo estuve media horita 20 minutos 25 tratando de sacar todo lo más que podía con la tela esmeril con unos anteojos para ver más de cerca no dejar nada que nos pueda dificultar el pegamento y vamos a ponerlo bien el principal es importante que entre en todos los el recorrido del del tacho que está quebrado porque si no nos va a quedar algún lugar por donde pierda total nos da tiempo para trabajar el poxipol porque no seca en el momento no es instantáneo como verán es en abundancia lo que estamos poniendo porque nos conviene más gastar en un envase de poxipol que en un radiador después en el tiempo se cambiará el radiador emprolijando un poquito esto es soldadura plástica no sé cómo se llamará en otros países pero si buscan poxipol en internet van a encontrar que es una soldadura poxy ahí está ya lo hemos empujado bien para adentro pero vamos a seguirle insistiendo importante que no tenga ningún resto de nada ¿no? que nos quede bien pegadito muy bien bueno terminamos con el poxipol quitamos el trapito para que no se no se nada ahí corremos y vamos a apretarlo para acercar las partes no sé si se puede hacer zoom un poquito para que ver si se como se acerca apretamos cuando ustedes vean que el poxipol va a ir saliendo porque yo voy presionando no hay que apretar mucho porque podemos romper el tacho es solo apretar para acercarlo para que venga más junto el aluminio con el con el tacho plástico ponemos otro vamos el tercero bien y un cuarto acá con cuidado de no romper el el orificio donde va agarrado el aire acondicionado ahora le vamos a dar tiempo para que el poxipol seque bueno ya dejamos secar y ahora esto está firme no del todo porque necesita 24 horas para secarse y cortamos los excedentes de alambre para que nos quede prolijo esto ya está ahora vamos a proceder a pasarle el soldaplast que es una soldadura como les dije es para aluminio no es para alta presión para baja presión pero bueno en este caso la vamos a usar para darle una segunda capa para que nos quede más firme ¿si? se puede calentar en una cocina de alguna manera o con la ayuda de un soplete como voy a hacer yo a muy baja muy bajita la llama evitando que se nos arruine el plástico ¿no? entonces vamos a ir calentando y vamos a ir poniendo está muy bajita la llama igual pero se nos apagó vamos de nuevo ahí estamos agitamos un poquito acá para que esté más blandito y lo vamos a pasar con cuidado porque como verán es muy delicado todo el plástico del radiador un poquito se va a ir aflojando porque está duro porque yo siempre lo uso para soldar todo el plástico todo el plástico es Bueno, no lo estamos logrando. Bueno, ya le pasamos la soldadura plástica y ahora lo fabricamos un poquito. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasarle la masilla poxilina. Esta la conseguimos en cualquier cerretería. Ya cortando dos partes iguales. Y amasándola durante uno o dos minutos es hasta que toma un solo color. Lo amasamos bien. Es una masilla que es para caños, para evitar que salga agua justamente. La superficie tiene que estar limpia. No tiene que tener grasas, óxido, nada. En la parte que vamos a hacerlo nosotros ya lo limpiamos. Así que no tiene. Y esto una vez que lo amasemos bien, bueno. Va a quedar muy blandito y maleable. Para poderlo ir aplicando. Y vamos a cubrir más o menos un centímetro de este lado. Para que agarre sobre el plástico. Y del otro lado, del lado del aluminio y del metal, vamos a cubrir también. Y lo vamos a secar de un día para el otro. Porque si lo usamos, como dice acá, a los 10 minutos o a la hora, no alcanza el curado necesario. Esto cura en su totalidad a las 24 horas. Y ya tenemos un color uniforme. Y lo podemos empezar a aplicar. Vamos a ir haciendo de a poco, presionando para que tape todos los lugares que necesitamos que tape. De esta manera. Va a ir quedando toda la parte resentida del plástico. Bien cubierta y reforzada. Y esperamos que funcione, ¿no? Porque si no, tenemos que salir corriendo a buscar otro radiador. Mientras lo vamos aplicando, vamos sintiendo que va tomando calor. Que los dos componentes empiezan a trabajar. ¡Jajaja! 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 También tiene que ser abundante lo que ponemos. ¡Jajaja! 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 Estamos completando. Estamos completando. Lo dejamos bien prolijito. Bueno, ya terminamos de aplicarlo. Ya lo dejamos de secar. El tiempo de secado que necesita. Y nos ha quedado así, de esta manera. No vamos a decir que quedó muy prolijo. Pero quedó listo para usar. Nos faltaría armarlo. Yo les recomiendo que lo dejen secar de un día para el otro. O sea que el pegamento tenga la mayor resistencia posible. Y sin agua. Obviamente no lo prueben. Y armenlo. Déjenlo armado. Y al otro día cuando lo llenen. Va a estar solucionado su problema. Bueno. Dentro de lo que se pudo. Es un tutorial para darnos una mano. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!